Un contenido de Fuego en la Radio con Tontón 80, suscríbete. Bienvenido mi gente de Fuego en la Radio, Tontón 80 de este lado, suscríbete, dale a la campanita. Esto que vinimos a hacer para acá, no vamos a dar nombre de barrio ni nada de eso, le frenamos porque es un hombre que hizo muchas cosas y él va a contar su historia aquí. Él se llama Juan La Pila, según informaciones que tengo de él, controló el 15 de Asua. ¿Me estoy equivocando? Así mismo. Controló el 15 de Asua, hizo pila de años de cárcel, hizo pila de cosas. Él va a dar su historia a él, para yo no decir que hablar yo por él porque yo no soy él. Suscríbete, sigue viendo este video y ponle atención a lo que él va a decir, que esto no es de que alabando a nadie, ni que él se está alabando. Solamente es para que tú, que eres un joven de esos que tienes de que la pampa la prendía, ahora, que tú digas que quieres dar gatillo, que quieres hacer vaina, vea la vaina y vea todo lo que se pasa en una cárcel y todo lo que se pasa en la vida, cuando tú quieres ser ese tipo de personas y no es que te lamben. Si tú eres un sobreviviente de esos, para que tú veas todo lo que él pasó, quizás por no tener experiencia en ese momento, o no sé por qué fue. Usted tiene su razón. No, así mismo es. ¿Cómo está, Juan Lapila? Bien, gracias. Y gracias por esta oportunidad. Sí. ¿Cómo fue la juventud de Juan Lapila? Cuando Juan Lapila tenía, vamos a suponer, que de ahí para allá uno tiene como, que uno usó de razón, como que ya uno sabe, como de los 12 años para allá, ¿cómo fue la vida de Juan Lapila? Bueno, todavía a los 12 años yo vendía maní, limpiaba zapatos para llevarle comida a mis hermanos. Y a mi mamá, que era una mujer enferma, se apretaba del pecho todos los días. Mi infancia, ¿cómo deciste? No fue paupérrima y a la vez no fue muy cómoda porque a mí, yo, me crió mi abuela. Tanto me llevaban para el campo y me traían para acá porque yo tiraba muchas piedras. Entonces, cuando nos mudamos para la Ciénaga, allá yo conseguí un pana, digo, no conseguí un pana, él me consiguió a mí porque él era un tigre, yo era un muchacho. Se me cargó. ¿De qué año estamos hablando? ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando, yo tenía como 14 o 15 años. ¿Y en qué año fue eso? Yo tengo 55 años. ¿Eso fue en los 90 por ahí? Más o menos. Entonces, ahí, yo me crié como un granizo en la calle porque yo vendía mané y yo me metía ahí en la feria, en la OIM, que es de Abinadel. Ahí era prohibido entrar los maniceros y yo busqué un palo, un trapo y lo amarré de los barrotes y comencé a darle vuelta y hice un hoyo. Por ahí metí el cubo. Y a veces te va dando cruces porque a veces ni usted mismo sabe quién es hasta que no le presente la suya. Mi mamá era rabiosa, rabiosa. Y mi papá decía aquí, papá a mí me lo pusieron temprano porque era guapo y bruto. ¿En qué año? ¿Cuántos años tú tenías? Yo tenía 5 años. ¿Y supiste quién fue o cómo fue? Sí, hubo unos percances por eso porque yo crecí, pero fue vano gracias a Dios. Porque también hay jóvenes, gente grande ya, como vamos a suponer el tamaño mío, que ven unos carajitos chiquitos y dan sus cocotazos. Y después que están grandes los carajitos, ya tú estás viejo. ¿Cuándo ya ves la situación tuya fue más o menos así? No, 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 no. La situación mía no fue así directamente. Porque era que yo, yo era un muchacho, pero era peligroso. Porque cuando yo tenía como 16 años, tú sabes que antes uno no andaba el mago. Hablando de la ciénaga. El mechete siempre estaba en la casa. ¡Oye, me va a chocar, oye! Dale, para atiende la vaina. ¿Qué es el tipo? ¿Qué te iba diciendo? Pues sí, oye, cuando yo me encontraba un problema, que iba huyendo para la casa, que jalaba el machete y mi mamá me caía atrás con un cuchillo. Los vecinos siempre decían que mi mamá era apoyadora. Pero no, ella decía, no, es que yo, si mi muchacho está peleando, yo no voy a venir a agarrarlo. Nosotros peleamos. Y después yo lo regalé. Decían, no, ya tú sabes cómo yo fui creciendo. Luego me metí en una vuelta, que yo tenía como 18 años. Y no fue una vuelta porque yo verdaderamente ni sabía bien a lo que era que iba. Mi mamá tenía un marido que era un tigre. Bendiciones para ti, Marco. Como mi papá. ¿Marco? Sí. Es un tigre. Y tenía un amigo que le decían, pupilo. Pupilo nos dice, vaya a mi casa y le dice a Marco, Marco, vamos para aquel lado, para el dique. Que ese barco, están dando todo lo que tiene adentro. El dique, ¿desde qué lado tú estás hablando? ¿De dónde ese barco? La ciénaga es de este lado o del otro lado del río. ¿La ciénaga es de dónde es secreto, por ahí? Ah, esa, ya hay mismo. Porque hay varias ciénagas, hay una de las autopistas duales. Ya andé secreto, ya que yo soy. Ok. El secreto lo veía yo brincando de cárcel entre el celo. ¿Cuándo estás chiquito? Sí. Pues sí, mi hermano, nos fuimos para allá, supuestamente. A buscar algo, o darle mantelando el barco. El barco era de una señora que le decían la viuda. Una vieja llena, pero una pampara la vieja. Yo no tenía idea de robo ni nada de esa vaina. Yo no sabía tampoco ni intenciones de qué íbamos a robar, porque no fue a eso que fuimos. Cuando cruzamos el río, que llegamos al barco, bueno, todos brincan y se suben al barco. Yo al ser más chiquito, más flaco, me hallaba como alto para subir. Entonces, cuando ellos meten al barco, y el barco estaba vacío, ya lo que quedaba era el timón y una cuanta vaina. ¿El pariguayo fuiste tú que llegaste de último? Nosotros que llegamos de último. Entonces, cuando estamos ahí, yo hago así, miro para arriba. Ahí viene la manada de policía, mi hermano. Yo no me subí al barco. El barco de mantelado y llegó la policía sin tú agarrar nada. Nadie le había puesto la mano a nada. Oye, qué bobo. Cuando yo pariguayo al fin, me agaché en una matica. ¿Una matica dentro del barco? No, yo no voy a subir al barco. Entonces, dicen que yo no tuve tiempo. Sí, me agarran purebases, pariguayo al fin. Me agaché ahí, muchachos, me agarran esa gente. Luego, para mí, un marco se tiró para arriba. Pupilo se tiró para arriba. Barán, se tiró para arriba. Cruzan el río. A mí me agarran y me llevaron a la San Yosama. ¿Tú no sabías nadar ni nada de eso? Yo sabía nadar. Pero, ¿cómo me tiro si yo estoy en la tierra? Yo me agaché, pensé que no me iban a agarrar ahí. Me llevan para el destacamento y de ahí de... La Marina de la Ciénaga. Ajá, arriba. Cuando estoy allá arriba, estoy preso. Me están hablando que yo tengo que buscar todo lo que se ha perdido en ese barco. Yo sin idea. ¿Sabes? Yo un chamaquito, estoy cagado. Hay un chamaquito adentro de la celda, que yo tenía un anillito, que tenía un baño de oro. El tipo me lo quiere quitar. Yo le he dicho a él, no me quites lo mío, porque eso va a salir feo. Mentira, para un bueno, nos bajamos ahí, nos dimos sacos trompados ahí adentro. Dentro de la policía, nos dio unos fuetazos. Nos sacan, cuando nos trancan, el chamaquito me dice, pues yo estoy asustado a mi hermano. Están esperando al tipo, hay que dar los golpes. Ya tú sabes, para dar más. Me dice el chamaquito, mira, después que peleamos, vámonos de aquí. Le iban desde el hoyo. Me dice, no, ese candado está dañado. Ahorita, yo le voy a jalar y nos vamos. Digo, pues nos vamos. Bueno, cuando eran como las once de la noche, como las diez y pico de la noche, el tipo jale el candado. Cuando jale el candado, el candado se le cayó. ¡CAM! Hice una bulla. Ay, madre. Llegó la policía, muchacho, tú sabes que la celda está atrás del atacamiento. Lo sacan, mi hermano, y le dieron hasta besito. ¿Tú te limpiaste? No, él no me menciona ahí, fue que lo agarran. Ajá, fue a él. Yo estoy adentro, digo, cuando entras, tú has golpeado a mi hermano. El tipo dice, mira, le dan el candado abierto. Hay policía, pero mentira, que está dañado el candado. Y me dice, chamaquito, chablo, no te vayas, que te van a p***. Digo, no, 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 yo no voy a hacer eso. Pero yo tengo la mente de Damian que me p***en, porque unos golpes que voy a esperar ahí. El que da los golpes no ha llegado. Ya, tú sabes, entonces, cuando pasa como media hora más, yo me estoy pegado de la puerta y agarro el candado. ¡Cac! Y lo despego. Están durmiendo los muchachos. Yo jalo la puerta al pasito y vuelvo y la junto. Y cuando, porque atrás hay como un patio. Me subí por entre unos motores y me subí encima de unas guagujas que habían. Hay una pared. Cuando me tiro por la pared, caí encima de unos camiones, todavía no había salido de maldito el atacamiento. Hay unos camiones. Bueno, cuando sigo, corro la otra pared y cuando me tiré, se me quedó el pedazo de una camisa que yo tenía engancha en la puya. Cuando caí en la acera, que prendí para abajo, tú sabes, bajo el dique. Yo nomás decía, si saliste en Sánchez y llegué al barrio. Cuando me metí para ese barrio, mi hermano, allá, allá la Yola, pues yo no la cien. Allá la Yola está, el último viaje está dando la Yola. Ya, va a cruzar para acá, para volver para allá, para no volver. Y el tipo dijo, ven, 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 que te voy al Pile Cuarto, cruzame, cruzame. Se devolvió el llovero. ¿Para que te cruces para el otro lado? Sí, para mi caso. Pero tanto asustado, para el rato mío, pupilo, sabes, saben que estoy preso. ¿Qué tiempo tú duraste preso ahí? No, yo no duré ni un día. ¿Cuántas horas? Más o menos. Pues íbamos como a las cuatro de la tarde. Y eran las once y pico, no tal, esa hora. Cuando me subí en la Yola, yo tampoco sabía que se me había quedado el pedazo de la camisa en los bolsillos. Mi hermano me había ido y me había dado cien pesos. Y yo lo tenía ahí en el bolsillo y se quedó los cien pesos con tu y el pedazo de la camisa. Cuando voy por el medio del río, yo me estoy metiendo las manos y digo, mierda, ¿sabes? No tengo cojaltos, me pongo para la punta de la Yola, para adelante. Cuando esa Yola pico, yo me tiré. Ah, corre. Y cuando llegué allá, ahí, ¿qué fue que hiciste? Te soltaron, digo, no, yo me fui. Ay, muchachos, también me voy a buscar. Al otro día, la policía me mandó por allá. Buscándote. Sí, pues yo un huevón, yo di dirección y todo, yo no, muchachos. Cuando eso no existía de crimen, ¿era robo? No, robo, o sea. Me mandan para los paraditos, un tiempo así, usted después vuelve. Cuando vuelvo, ya, tú sabes, ya la vaina se estaba decomponiendo. Ya yo tenía para el padre de novia, era un desgraciado, me apiaba un machete. Bajaba ese machete como un desgraciado, como un tiguerito. Comencé a coger pita y a coger calle, que eso fue lo que me azaró la vida a mí. ¿El que te azaró la vida? El coger la maldita calle, yo se lo digo, lo chuqui. ¿A los que son chuqui ahora? A los que se la dan en chuqui, porque tú ves estos supuestos chuquis. Estos pariguayos que se enganchan en un revólver, una pistola, porque son huevones. Engañan una pistola a montarse en un motor, a dar una vuelta a adivinar. Pariguayo, que tú te engañas una pistola y tú sales de tu casa, tu vida va en un viejo. A veces tú vas allí y haces un billing y en el camino te atrapa a la policía. Sí, pero eso tú lo estás pensando ahora, en ese momento tú no pensaste así. No, por eso es que yo le doy a los chuquis para que aprendan todo el trabajo que yo pasé. Y quién me di cuenta quién soy. Porque yo me quillo con esta gente que viven abusando. Pues yo lo digo en los contenidos que yo tengo. Que a mis tigres dicen por ahí, tú te acuerdas que tú eres un abusador. Digo, sí, yo soy un abusador. Pues yo soy un abusador de los abusadores y todos los tigres lo saben. Porque yo nunca abusé, yo siempre tuve fuerza en la cárcel. Ah, tú abusabas de los que eran abusadores. Y hermano, mire, cuando yo te veía abusando de este tipo, porque quizá este tipo no quiera pelear, o este tipo no sale contigo, o tú tienes una banda y tú lo tienes sofocado, yo quisiera despegarte la maldita cabeza. Yo siempre he sido así. Entonces yo siempre le digo, yo sí soy abusador, pues yo soy abusador de los abusadores. Nada, que yo le pisaba la cabeza así. Yo le pisaba la cabeza a su corita madre. Pero eso ya, tú estás hablando ya en el... Más para allá. Más para allá, pero vamos a seguir en los mapas. Te doy en esto para darle un chin a los chusquis para que vean. Entonces, oye, agarro. Y me puse a consumir. ¿Ah, huelé? Yo huelía, oye, fumaba, huelía y majaba. Majaba piedra. Oye, yo comenzaba hueliendo y terminaba majando. Sí, pero espérate. Para uno empezar a consumir, ¿cuál es como quien dice la droga de entrada? Que todo el que empieza... La entrada siempre es la hierba. La hierba. Porque hay mucha gente que dice, no, eso es hierba, eso no es nada. Una droga de entrada es la hierba. Entonces, luego de la hierba tú vas siguiendo probando y probando hasta que te... Sigue para adelante. Aunque hay muchos que empiezan hueliendo. Pero la mayoría de los jóvenes de ahora empiezan por la hierba y dicen que eso no es nada. Claro. Entonces, de ahí para adelante, en la ciéniga. Te voy a decir, porque hay gente que ven a uno y no saben, por eso es que yo le digo a... Yo demito consejos, aunque yo siempre he sido muy bueno para los consejos, pero yo no los cogía para mí. En la ciéniga, cuando yo llegué a la ciéniga, la ciéniga era una laguna. Eso era agua entera. Allá habían arrozal, que habían todas las clases de pescado. Yo creo que yo no me enfermo porque me crié comiendo pescado. De mi casa, de mi casa, yo hacía, como buscaba un nylon y le ponía tres pinas del patio en mi casa. Y cuando yo lo tiraba así, yo no me tenía que jalarlo. Tres pilapis. Eso no me la tiraba del suelo. Podría de pecado. Y ahí yo hacía tarro, yo aprendí ese tarro con un tipo. ¿Tarro de barro? No, de cemento. ¿De cemento? De cemento. ¿Lo que usan como aquello para la mata, mera? Sí. Entonces, en la ciéniga, yo fui, me decompuse tanto, porque yo me convertí como quien dice, en el papá de los hermanos míos. Yo buscaba de todo para mis hermanos, cuando dice fui yo que los crié. ¿Tú eres el más viejo de todos los hermanos? No, yo soy el segundo. Entonces, yo era un problema porque era que yo era muy rabioso. ¿Entendiste? Eso me llevó a la cárcel. ¿Qué tú hiciste para caer en la cárcel? ¿En qué año? Sí, la primera vez. ¿En qué año fue eso? En el 97. ¿Cuántas veces tú cayó preso? No, yo caí preso cuando yo estaba menor en Monteplata. Pero estamos hablando que ya tú has sido sentenciado a tantos años. La primera vez que tú... La primera vez que me sentencian. ¿Cuántos años? ¿A cuántos años fue eso? Oye, eso fue en el 97. ¿En el 97? Sí, tú sabes que en ese tiempo no era hasta el mundo que andaba con pistola. ¿Y tú andas en un revólver? Sí, yo tenía una pistola que no me la apiaba de abogacillo. Porque yo era el papá en la cien. ¿Cómo tú conseguiste esa pistola en esos tiempos? Un tipo que iba siempre por el lado donde yo vivo. Ya nosotros éramos una bandita de tigres. Pero nosotros lo que hacíamos era que defendíamos el barrio. Nos robábamos en el barrio, nos hacíamos una rara en el barrio. Nosotros despatábamos. ¿Robaban pero en otro lado? Yo no robaba, yo vendía todos los robos. ¿Entendiste? Entonces, este tipo iba todos los días. ¿Tú sabes que antes? Se usaba de sector. Cuando tú te laqueabas, tú ibas para este sector a enamorarte, por ahí te sacaban. A nosotros sufriamos de eso. A quitarle a las mujeres. Eso siempre pasa, que este pariguayo, un foratero, viene a quitarle a las mujeres. Y lo afuriaban. Oye, lo que me pasó a mí. Eso fue abajo del puente, le decían la isla del diablo. Allá fue Chinongo, Bobby. Todavía me acuerdo yo de ese nombre. Abajo del puente viene siendo Los Pinos y Los Pinos y Los Pinos. Ahí mismo. Abajo del puente Duarte. Que ya aquí están el barrio de ahí abajo. Sí, que están en la entrada de Los Pinos. Que decían la isla del diablo. Que si tú subes un chima para allá, están Los Pinos. Y entonces ahí llegan los muchachos enamorados. Pero la para era yo. Lo que yo decía era que los muchachos corrían solos. Y yo los tipos, bebiendo pequeños y haciendo bultos, los tipos, yo me llené de odio. Yo me decía, ¿usted es donde por aquí? Me dice, no, ¿por qué? Digo, pues váyanse rápido para no mucharlos. Muchachos, yo cogí a buscar el machete mío y el compadre mío, no que le dicen que al mano, le dio una carrera a los muchachos. Yo polizonteaba. Yo no sabía que esa gente eran de ahí. Polizonteaba, para que muchos sepan. Como yo mismo sé, pero no sé mucho. Polizonte, lo que yo tengo que entender, es lo que te montan en yola o en avión para tú irte, ¿no es nada? Polizonte es ilegal. Polizonte es incondido. Usted se clave en un barco, se mete para allá abajo con toda su comida y dice, esos son los polizontes, incondidos. Pero para tú irte para otro país, ¿verdad? Sí, si es una iola no es polizonte, tú estás pagando un viaje. Polizonte es el de los barcos, incondido. ¿De los barcos y de los aviones? Exacto. Que hay gente que se han ido en aviones también. Entonces, ahí, padeciste la cuestión del tipo de la pistola que me preguntaste. El tipo llegaba siempre, tirando tiros. ¿Un boltero? Si yo le dije a él, le digo, mira, la próxima vez que tú vengas a tirar tiros por aquí, y te vengas a calentar esto aquí, te la voy a quitar, te voy a dar cacha. Que la amisté mucho. Sí, porque en esos tiempos se usaba, que todo el mundo que tenía una pistola legal, tiraba tiros donde quiera, y no pasaba nada, antes eso era como normal. Sí, pero ilegal es un lío. ¿Ilegal es un bol? Papá, un día vengo yo del piquete, vengo yo subado, en alta, mira, banda show. Y yo con ese tiro, ¡pum! Digo, mierda. ¿Ya cuándo eso tú te dabas? Sí, me rompía la nariz. Digo, ahí el tipo está ahí. ¿Y tú empaigado? Cuando lo cogí para allá, la tenía en la mano, cuando se la agarré, que le di, ¡pum! Arranqué con la pistola, el pan a mí le dice, ahora no, como tú sabes, para que devuelva la vaina. Pero tú se la quitaste sin cuchillo, sin alguna trompada. Se la empuñé, ¡pum! le dice la quinta y una vez. Y cuando, ahora no me caía atrás, que yo le hice esa pájara para atrás, ¡pum! Nadie se pegó. Cuando lo miré, había un play. Entonces, el tipo, me mandaba a decir que yo iba a caer preso, que él tenía comida militar, que él ya lo tenía su hermano, ¡pum! Yo le dije a él, le digo, oye, ¿qué te voy a decir? Los tigres recuperan lo suyo, es con bol, tío. Si me metes preso, paso por tu casa, y te va comido. Pero esa pistola ¿era legal de él o ilegal? No, 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 ilegal de él. Ah, no, ya, entre tigres ya él que tenga más bujía. Mi hermano me allanaron, me vendió un pan a mío, que por eso yo no tengo amigos, tengo dos, dos, tres amigos. Me vendió sucio. Me allanaron como a las cuatro de la mañana. ¿Pero el mismo día que le quitaste la pistola? No, 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 yo tenía pila. ¿Una semana, dos semanas? No, 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 yo tenía pila ya con eso. El tipo iban pa'lante, pero que él se atrevía, ni siquiera miraba pa' allá. Entonces, me hicieron el croque, me caí preso, me allanaron, me agarraron la pistola. Agarraron siete tigres junto conmigo. Porque ya yo no vi en la silla, yo estaba caliente, que le había dado unos tigres a un tipo. Estaba huyendo. Y bajaba siempre a rumbear. Loco, como es que una cabra. Cuando, pa' que tú veas qué maldito allanamiento, loco. Y todo lo que me pasó a mí. Por eso que yo le digo a los muchachos que si usted no es de problema, no se junte con gente que tenga problema. Porque a veces tú caes en vaina que... Un pana mío se encargó de beberse esa noche toda la cerveza y todo el p*** que yo compré. ¿Le falcó la vaina? Amigo mío, hermano mío, yo daba machetazo y galletas por ese tipo porque era un cuero. Yo fui que lo hice tigre. Y me traicionó celoso con su mujer delante de Dios que yo nunca en la vida me pasó por la cabeza algo. Su mujer era chan, chan, chan mía. Pero él te celaba que creía que tú le dabas a la mujer. Exacto, un tipo azaroso porque yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que yo puedo ser tan altita que nosotros dos vamos a durar más o menos 12 o 15 años compartiendo usted con su mujer y yo con la mía una casa que divide una división de cartón metiendo toda la clase de... Yo tengo que ser un artista para tú no llegar a que yo estoy siendo tu mujer. Sí. 12 años y yo nunca me di cuenta de eso. Él le daba golpes por mí. ¿Él tenía 12 años cerándola contigo? Exacto, mi hermano, mi hermano. ¿Y tú sin hacer nada? Ojalá que si Dios existe que me coma, mi hermano. ¿Cómo si Dios existe? ¿Cómo así? No, yo digo así, si existe Dios que me mate si yo miento. Nunca en la vida mi hermano esa mujer yo. Entonces, lo más lejos que yo tengo, pues ¿cómo yo voy a pensar que este tipo oye lo que hice? Buscó a un chivato, un chivato declarado que había en la ciénaga, que difunto Martín, que difunto, que tiene que estar en el infierno. Bueno, si tú dices, ojalá si Dios existe que me coma y el difunto Martín está en el infierno, entonces el diablo existe seguro por ciento, 100% pero ajualá si Dios existe. Yo digo un decir, un decir porque yo he escondido todo lo mío he escondido. Ya es un decir, una palabra. Exacto. Con más castigo yo decir que si existe. Entendiste, que me castigue si miento. Pues sí, mi hermano. Y cuando yo llegué a la casa, yo no sabía, yo no estaba en la ciénaga, yo vivía para acá, yo bajaba siempre. La casa se dividía. Del otro lado habían seis tigres. Todito con más ficha que un domino. El único que no tenía ficha era yo. Yo tengo la pistola, yo estoy junto con un pana mío que ahí fue que me fui a cortar. Babo se llama. Yo agarro la pistola, a mí me gustaba mucho desarmar y estarla limpiando. Yo me juqueaba, se me trancaba. Y estoy ahí, bueno, ensamblo la pistola, tú sabes. Y ahí tengo el polvo, el babo ya está durmiendo. Pero yo estoy como asustado, como frisqueado y no sé por qué. Bueno, agarro la pistola, salgo para afuera, la calle es reíta, se ve lejos, tú sabes, derechita. Salgo para afuera, digo, déjame yo clavé esta pistola para el basurero cerca de Los Cocos, en el cementerio de Los Cocos. Déjame clavar esto aquí, me aplato en el... hermano, te hagas una entrevista, espérate. Lo que es esto, lo que es esto, lo que es esto, lo que es esto. Coño, pero estoy imprudente, loco. Pues sí, mi hermano, cuando me allanan, no, cuando yo voy a guardar la pistola, dígame, me encontréla aquí, para no vayas a hacer cosas, ¿entendiste? Porque estoy friqueado, en lo que estoy en el basurero así, estoy cagando y clavando la baña, cuando me paro de ahí que me voy, me friqueo el coño, y se vieron, de nadie ambicioso, se asechando, y me coge lo mismo, cogí lo mismo, y me metí para la casa otra vez. ¿Tú estabas friqueado? Sí, yo estaba... Pero espérate, porque hay una nota que te friquea, que no es la del perico, ¿tú estabas empiedrado? No, yo con eso no hacía eso, la más buen día. Ah, tú estabas en... Sí, la más buen día. Eso era, eso era, un tormento. Pues sí, mi hermano, cuando estoy adentro sentado, yo oigo los perros casi, ¡uh! 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 Yo coño, qué raro, ¿eh? Bueno, pero me quedo ahí tranquilo, bueno, pero ¡uh! ¡uh! Y yo salgo para afuera, y miro, no veo nada, vuelvo y entro, y me acuesto, y me siento en la cama, y me quedo así, miro, y me quedo ahí, ahí oigo uno pataleo, miro, papapapapapapa, mi hermano, cuando dice así que mire, la policía, a ropa pero un saco, yo ahí adentro loco con la pistola, meto la pistola por atrás de la cama, en un hoyo, porque tú sabes que en la ciénaga, había muchos cangrejos, sí, pero prometo la pistola, tú sabes que se me embarró la mano de lodo, sabes, nos sacan, bueno, habíamos ocho tigres afuera, amarrados por toda de noche, porque cuando yo estaba en la policía yo jale el alambre de adentro y apague hasta el bombillo de afuera con la mano con la mano arriba la policía cuando miro por aquí policía por toda la parte policía bueno nos acantamos todito en línea en el orillo de los cocos ya dice un chamaquito le hice un camión yo no sé de esto digo si tú quieres abrir la boca pedir que te voy a matar en el camino escúchame por interrumpirte ya que tú hablaste que jalaste los alambres cuando yo era menor en el barrio mío escrito rey se tiraba la dnsd en esos tiempos y yo veo que los tigres de esos tiempos tenían una varilla como una varilla de esa de construcción que cuando la dirección se tiraba si era de noche tiraba la varilla entre los dos alambres fuertes y explotaba la luz y yo no sé cuál el temor que la dnsd le tenía a que no está tirado sin luz se iban de una vez me hermano claro porque te puede salir un plomo de cualquier lado por eso que arrancaban yo despegué el alambre y cuando sacan a todo el mundo que se meten para dentro que arrazan ahí es un tipo tan limpio mayor creo que es un cuchillo y machete y sabe yo tengo que van allá eso se van dice no 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 dice mayor no 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 Juan la pila nada desarmamos ese tipo no se apea eso y él está ahí en ese coro cuál es Juan la pila yo estoy así tranquilo que a mí por acá por eso que me conocen Juan la pila cuál es pero todo oscuro pero en ese tiempo yo te tenía esa cortada Juan la pila y yo está así bueno van allá la guagua no se me fue traen una vaina una maceta un cosa de eso diablo rompí en el piso allá dice el tipo aquí está la ñoña la sacó sin ganchar la pistola ahí es que está tomando cagado el muchacho y yo estoy maquinando y diablo y quién fue que me vendió mi hermano quién fue que me vendió porque nada más vendió las hayas debajo de la tierra bueno cuando hago así que me van nos suben en el carrito el carrito va aplastado como siete en el carrito y las otras cosas adelante los motores cuando yo voy saliendo yo veo el chivato chivato declarado chivato que anda con su revólver legal en la sien y a meter a los tígeres presos y ellos salían y siguen ahí mirándolo yo le decía a ese tipo digo tú el día que me meta preso a mí saliendo y matar son dos cosas iguales igualitas bueno cuando lo veo 9 x o agacharse estaba viendo a ver como cuando me agarraron ese tipo me chivateó a mí porque yo le di un machetazo a su hijo no de crianza que él tiene porque me di una pescosa me di una pescosa y me metí a su casa trancé la casa con el agente y la mujer los tres agentes lo moché allá adentro a tú que estaba ahí no a él yo no abuso yo creo que me da a mí lo moché allá adentro por eso fue que el tipo me hizo eso pero entonces el que buscó el chivato fue el amigo mío me da a entender me acoté y fue buscar el chivato para que chivato me metiera preso pero ese amigo tuyo es el mismo que dividía en paliza con el gato que se lava la mujer del mismo contigo ese mismo y